Un fatal accidente se registró sobre la carretera a Torreón, donde dos personas perdieron la vida. Los hechos se presentaron sobre el kilómetro 10, donde según las primeras investigaciones, Jaime Ezequiel Pinales, de 36 años de edad, circulaba de Poniente a Oriente hacia Saltillo. Y al llegar a dicho tramo, un vehículo le cerró el paso y perdió el control, brincando el camellón central hacia el carril contrario, ocasionando que chocara de frente contra otro camión que manejaba David Peregrino Cano, de 30 años de edad. Debido al fuerte impacto, ambos conductores perdieron la vida. El camionero responsable quedó prensado dentro de la cabina del tráiler, por lo que se solicitó la presencia de elementos de bomberos, quienes con ayuda de grúas lograron sacar el cuerpo de Jaime ya sin vida, mientras que el otro cuerpo quedó tirado a un costado de la carretera. Al lugar acudieron elementos de la Procuraduría del Estado del Cuarto Grupo de Homicidios, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense. Finalmente, personal de Caminos y Puentes y de la Policía Federal hicieron maniobras para poder mover los camiones y recoger los refrescos que quedaron derramados sobre la carretera, que quedó cerrada más de 12 horas. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.